Diga, siempre es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por vernos y gracias de nuevo por estar aquí. Me gusta comenzar con algo gracioso. Supe de un avión que se iba a estrellar. Había cuatro pasajeros y solo tres paracaídas. El primer pasajero dijo, soy cirujano-cardiólogo. Mis pacientes me necesitan. Tomó el primer paracaídas y saltó. El segundo pasajero dijo, soy científico espacial. Uno de los hombres más listos. Mi país me necesita. Tomó el segundo paracaídas y saltó. El tercero, el Papa Juan Pablo, le dijo al cuarto, un niño explorador. Hijo, soy viejo y débil. No me queda mucho tiempo. Toma el último paracaídas. El niño dijo, no se preocupe, señor. Todavía quedan dos paracaídas. Mire, el hombre más listo acaba de saltar con mi mochila. Levante su Biblia. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de ser un imán para las bendiciones. Al honrar a Dios con su vida. Al mantenerlo en primer lugar. Dios le pone algo llamado bendición comandada. La bendición comandada es como un imán. Atrae buenas oportunidades. La gente correcta. Los contratos. Ideas. Recursos. Influencia. No tiene que ir tras estas cosas. Ni hacer que sucedan en sus fuerzas. Solo por su talento. Esperando que salga bien. Todo lo que debe hacer es honrar a Dios. Y la gente correcta lo hallará. Las oportunidades correctas cruzarán su camino. El favor. La sabiduría. La vindicación. Lo rastrearán. Porque se volvió un imán para la bondad de Dios. Quizá vio en las noticias los misiles que siguen el calor. La milicia programa un blanco en la computadora y dispara el misil. Puede viajar miles de kilómetros. El blanco planeado puede estar volando, zigzagueando en el aire, tratando de perderlo. Y no tiene una oportunidad. Ese misil que busca calor lo sigue a donde quiera. Al final lo alcanza y logra su propósito. De igual forma, cuando mantiene a Dios en primer lugar, así como ese misil que busca calor haya un blanco, Dios enviará bendiciones que lo localicen. Favor que lo alcance. De la nada. Una buena oportunidad. De repente, su salud mejora. De repente, puede cancelar su casa. Inesperadamente, un sueño se realiza. No es un golpe de suerte. No es una coincidencia. Es la bendición comandada en su vida. Como un imán atrae la bondad de Dios. Es lo que dice Deuteronomio, capítulo 28. Cuando sigas los caminos de Dios y complacerlo sea tu más alta prioridad, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Una traducción dice, serás un imán para las bendiciones. Eso significa que, porque honra a Dios, ahora mismo, algo es atraído hacia usted. No hay miedo, enfermedad, depresión, fatalidad. No como misil que busca calor, el favor lo localiza. El ascenso se dirige a usted. Las conexiones divinas lo buscan. Usted atrae la bondad de Dios. Mire, quizás se enfrenta a una enfermedad y en vez de pensar, bueno, jamás mejoraré, deberías ver el informe médico, no su actitud debería ser, la sanidad me busca, la restauración me rastrea, está luchando en sus finanzas, no es, nunca saldré de deudas, jamás lograré mis sueños, no, la abundancia me busca, el favor está en mi futuro, las buenas oportunidades me rastrean. ¿Estás soltero? No, nunca me casaré, soy muy viejo, he pasado mucho tiempo, no, la persona correcta está buscándome, las conexiones divinas me rastrean, ya están en mi futuro, como un imán, los estoy atrayendo. Cuando veo mi vida en retrospectiva, la mayoría del favor, de las buenas oportunidades, no fui tras de ellas, vinieron a mí. Yo solo honraba a Dios, esforzándome, y Dios hizo más de lo que podría pedir o pensar. Jamás pensé que pudiera pararme enfrente de la gente y ministrar. Pasé 17 años detrás del escenario aquí en Lakewood, haciendo la producción de televisión. No estoy presumiendo, pero durante esos 17 años fui fiel. Hice todo lo que pude, hice ver a mi papá lo mejor que pude. Me esforcé asegurándome de que la luz fuera perfecta, y los ángulos de la cámara también. Iba incluso a casa de mis papás cada sábado en la noche a escogerle el traje y la corbata del día siguiente para la televisión. Mi mamá decía, Joel, tu papá es adulto, no necesitas venir cada semana, él puede escoger su ropa. El problema es que había visto antes lo que escogió. Digamos que le gustaba el color. Yo quería que este programa fuera perfecto. No estaba buscando esta posición. Estaba contento donde estaba, detrás del escenario. Pero cuando mi papá partió con el Señor, esta oportunidad vino a buscarme. Yo jamás planeé hacerlo, pero me alcanzó. El sueño de Dios para su vida es mucho mayor que el suyo. Pero si sigue haciendo su mejor esfuerzo en donde está, entrará en el favor, promoción, una oportunidad mayor de lo que imaginó. No tendrá que ir tras ello, vendrá usted, porque honra a Dios como un imán lo traerá. Al inicio de mis 20 años, entré en una joyería y vi a Victoria por primera vez. Como un imán, no pude quitarme las manos de encima. Es mi versión de la historia. Salimos en nuestra primera cita y nos divertimos mucho. De hecho, fue aquí en el Compact Center. La siguiente semana me invitó a su casa a comer. Reímos y pasamos muy buen tiempo. Le llamé el día siguiente al trabajo para agradecerle, pero estaba ocupada. No podía hablar. Le llamé esa noche a su casa, pero no estaba. Le llamé el día siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Siempre estaba ocupada, no disponible o por alguna razón no podía hablar. Finalmente, recibí el mensaje. Me estaba evitando. Ella no me quería ver. Pensé, está bien, yo no la llamaré. Dos semanas después, estaba sentado en una cafetería, desayunando solo temprano una mañana y Victoria entra de pronto. Vio mi auto en el estacionamiento. Vino, se sentó a la mesa y dijo, Joder, lamento mucho haber perdido todas tus llamadas. Ella entró en razón y me vino a buscar. Comió su desayuno y me hizo pagar por él. Amigos, Dios tiene la gente correcta en su futuro. Cuando honra a Dios como un imán, la persona que Dios diseñó para usted, la correcta, cruzará su sendero. No tiene que preocuparse. No tiene que jugar ni intentar convencer a alguien de que lo quiera. Si no les cae bien, déjelos ir. Si no lo valoran ni lo ven como un regalo, un tesoro, como alguien único, avance. No se aferre a lo que no es atraído a usted. El correcto no será capaz de vivir sin usted. El que Dios diseñó pensará que usted es lo máximo en el mundo. Siga haciendo su mejor esfuerzo en donde está honrando a Dios y Él hará por usted lo que hizo por mí. Hará que esté en el lugar correcto, en el tiempo correcto, esas conexiones divinas cruzarán su camino. Lo que Dios planeó para usted es mucho mayor que cualquier cosa que haya soñado. Si Dios le mostrara ahora mismo a dónde lo lleva, el favor, la promoción, la influencia, lo dejaría alucinado. Y quizá piense como yo, que no es el más calificado. No tiene la personalidad, el talento. Está bien. No va a pasar solo por su talento. Su personalidad, porque trabaje duro, va a pasar por la bendición comandada en su vida. La unción de Dios en usted es más importante que su talento, educación, la familia de la que proviene. Podrá tener menos talento, pero con el favor de Dios llegará más lejos que quienes tienen más talento. Si usted no vea cómo puede pasar esto, no parece ser posible. Pero uno tiene que descifrarlo. Si usted lo sigue haciendo su mejor esfuerzo, llegando puntual al trabajo, haciendo más de lo que debe, siendo una persona de excelencia e integridad, la gente correcta lo hallará. Las oportunidades correctas lo rastrearán. Ahora, no se frustre si no sucede en su tiempo. Debe pasar algunas pruebas. Debe probarle a Dios que será fiel justo donde usted está. Si no es fiel en el desierto, ¿cómo puede confiar Dios que será fiel en la tierra prometida? Debe mantener una buena actitud cuando no se salga con la suya. Debe hacer su mejor esfuerzo cuando no reciba el crédito. Haga lo correcto cuando sea difícil. Allí es cuando se desarrolla su carácter. Si pasa estas pruebas, puedo estar seguro de que Dios lo llevará a donde se supone que esté. La gente correcta está en su futuro. Las oportunidades correctas, los cambios buenos, la sabiduría, los contractos, las casas. Dios dijo, ninguna cosa buena le será retenida porque camina rectamente. He aprendido que un toque del favor de Dios puedo llevarlo en un instante más lejos de lo que podría ir solo en toda su vida. Ahora, deje de pensar, ¿me estoy quedando atrás? ¿Nunca lograré mis sueños? No, Dios tiene bendiciones explosivas en su futuro. Tiene bendiciones que lo impulsarán años y años adelante. Usted dirá, Joel, todo suena bien, pero realmente no tengo el talento. No conozco a la gente correcta. No tengo el dinero. Qué bueno. Dios sí. Ya ha preparado todo lo que necesita. Hay buenos cambios ahora que tienen su nombre escrito. Hay contratos, edificios, negocios que tienen su nombre. Hay ideas, inventos, libros, películas, canciones que tienen su nombre escrito. Al seguir honrando a Dios, esforzándose al máximo con un imán, atraerá lo que ya tiene su nombre escrito. ¿Cuándo va a pasar esto? En el tiempo exacto. Si no ha sucedido aún, no se desanime. Dios sabe lo que hace. Si hubiera sucedido antes, no habría sido el mejor tiempo. Siga siendo fiel justo donde está y siga viviendo con la actitud de que algo bueno viene en camino. Cuando hace eso, como un imán, va a traer lo que tiene su nombre escrito. Hay sanidad con su nombre escrito. Los solteros, hay un esposo, una esposa con su nombre escrito. Algunos matrimonios están creyendo que tendrán un hijo. Hay un bebé con su nombre escrito. Dios ya lo escogió para que sea suyo. Ustedes, pastores, líderes, necesitan un auditorio mayor. Hay uno nuevo con su nombre escrito. Hay un negocio que tiene su nombre. Hay una película número uno que tiene su nombre. Hay un invento que tocará el mundo que tiene su nombre. Aquí está toda la clave. No tiene que buscar la bendición. Busque a Dios y la bendición lo buscará usted. Aquí es donde nos equivocamos muy seguido. Pensamos, debo conseguir este ascenso. Debo conocer a esta persona. Debo hacer que mi carrera avance rápido, Joel. Y sí, debemos usar nuestro talento, ser determinados, dar pasos de fe. Pero puede permanecer en paz. Puede vivir en paz, sabiendo que por honrar a Dios, la gente correcta lo encontrará. Las oportunidades correctas lo rastrearán. Proverbios 13 dice que la riqueza del pecador al final hallarán el camino a las manos del justo para quienes fueron almacenadas. Fíjese porque es justo. Hay algo que Dios ha almacenado para usted. Lo bueno es que, en el tiempo correcto, finalmente, lo hallarán a usted. Esto implica que justo ahora, algo lo busca. No la derrota, lucha, escasez. Usted es el justo. El favor lo está buscando. Los cambios buenos lo están buscando. La sanidad lo está buscando. La influencia lo está buscando. Mire, quizá no lo ha visto aún, pero no se desanime. Siga honrando a Dios. Él promete que algunos de estos finalmente lo van a rastear. Esta hermosa instalación, el ex-Compact Center, ¿sabe lo que es? Un finalmente. Estaba guardado para nosotros. Tenía nuestro nombre escrito. Y en el tiempo correcto, nos halló. Este edificio fue construido al principio de los 70's. Se llamó primero el Summit. Luego le cambiaron el nombre a Compact Center. Pero creo que, si le hubieran quitado los nombres cuando lo construyeron en ese entonces, y hubieran visto debajo, habrían visto el nombre Iglesia Laywood. Dios nos tuvo en mente cuando lo construyeron. Finalmente Dios dijo, muy bien, es hora de entregarlo. Amigos, hay algunos finalmentes en su futuro. Lo grandioso es que no tiene que ir tras ellos, solo vaya tras de Dios. Manténgalo en primer lugar. Viva una vida de excelencia e integridad. Dios promete que los finalmentes hallarán el camino a sus manos. Eso es lo que dijo Jesús. Busquen primero el reino de Dios, y todas estas cosas le serán añadidas. Todo lo que necesita para cumplir su destino ya fue almacenado para usted. Ahora debe hacer de complacer a Dios su máxima prioridad. En otras palabras, antes de rendirse a la tentación, no complaceré a Dios y me apartaré. Quiero cumplir mi destino. Quiero entrar en mis finalmentes. Antes de reprender a esa persona, no agradaré a Dios y cerraré mi boca. En la oficina, no lo tratan bien. Siente ganas de holgazanear. No, agrade a Dios y me seguiré esforzando. Sé que no trabajo para la gente, trabajo para Dios. Viva así. Todas las fuerzas de las tinieblas no lo apartarán de su destino. Lo asombroso de ese edificio es que no fui tras él. Él vino a mí. Intenté comprar terreno dos veces y construir un edificio nuevo. Ambas veces, la propiedad fue vendida. Pensé, nos atoramos. No hay más espacio. No hay forma de crecer. Pero un día, un amigo, de la nada, inesperadamente, llamó y dijo que quería hablar conmigo de algo. Almorzamos. Dijo Joel, el equipo de básquetbol de Houston está por mudarse del Compact Center. Esa sería una gran instalación para Lakewood. Cuando dijo eso, algo quebró vida en mi interior. Nunca soñé que podríamos tener algo así de hermoso. La instalación principal en la cuarta ciudad más grande del país. La segunda autopista más transitada en la nación. Así como con nosotros, los finalmentes que Dios le ha preparado, lo van a dejar alucinado. Será más de lo que pueda pedir o pensar. Dios no solo los ha arreglado. Los llevó un paso más allá. Ya les puso su nombre. Han sido marcados como parte de su destino divino. ¿Qué le toca? ¿Preocuparse? ¿Luchar? ¿Intentar que suceda? ¿Manipular a esta persona y quizás me hará un favor? No, no tiene que adular a la gente. No les tiene que rogar, esperando que le tiren una migaja aquí o allá. No es un mendigo. Es un hijo de Dios altísimo. Tiene sangre real, fluyendo por sus venas. Luce una corona de favor. Dios lo ha llamado, preparado, facultado, escogido, el Creador del universo. Todo lo que debe hacer es honrar a Dios y las bendiciones lo hallarán. La gente correcta aparecerá, los que quieren ayudarlo. Los cambios buenos, los negocios, los contractos lo rastrearán. Una llamada, una persona ordenada por Dios a ayudarle puede cambiar el curso de su vida. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Sólo por su talento? ¿Habilidad por trabajar duro? Eso es parte. Pero la clave principal es honrar a Dios. Eso lo pone en una posición para que sus bendiciones lo alcancen. Eso lo hace un imán para su favor. Sé que hoy estoy viendo muchos imanes fuertes y poderosos. Algunos están muy cerca de atraer aquello por lo que han orado y han creído. Han honrado a Dios, han sido fieles. Dios está por liberar un finalmente en su vida. Será más grande de lo que imaginó. Cuando conozca a esa persona, va a ser mejor de lo que jamás hayas soñado. Esperó durante mucho tiempo, pero cuando aparezca, usted va a decir, valió la pena la espera. Bueno, Joel, solo le levantas el ánimo a todos. Tienes razón. No puede tener fe si primero no tiene esperanza. Algunos de ustedes, algunos de ustedes están atrapados en la rutina. Dios ha sido bueno. Tiene una familia buena, un trabajo bueno. Ha visto sus bendiciones. Déjame decirle, aún no ha visto nada. No ha tocado la superficie de lo que Dios tiene reservado. No se vuelva complaciente pensando que ya vio sus mejores días. Dios no ejecuta sus mayores proezas en nuestros ayeres. Quizá vio la bondad de Dios en el pasado. Pero eso no es nada comparado con lo que Dios está por mostrarle. Algunos van a escribir un libro, una canción, una película que tocará el mundo. La idea le vendrá a usted. No tendrá que ir tras ella. Algunos van a empezar un negocio que tendrá una fuerza global. Algunos van a tener un ministerio que sacudirá naciones. Algunos crierán a un hijo que será un presidente, un líder mundial, un hacedor de historias. Los finalmente que Dios tiene en su futuro lo dejarán alucinado. No es nada que haya visto antes. Dios lo levanta para tomar nuevo territorio para el reino, para ir donde otros no han ido. Sueño en grande. Crea en grande. Ore en grande. Haga espacio para que Dios haga algo nuevo en su vida. Si me hubieran dicho hace años que un día iba a estar ministrando alrededor del mundo y tendría libros traducidos a varios idiomas, habría pensado, yo no, no tengo nada que decir. Pero Dios sabe lo que puso en usted. Los dones, los talentos, el potencial. Tiene semillas de grandeza en su interior. Porque está honrando a Dios y abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. Sacará talento de su interior que no sabía que tenía. Lo va a conectar con la gente correcta. Le presentará oportunidades que lo pulsarán a un nuevo nivel en su destino. En el 2004, efectuamos una de nuestras primeras noches de esperanza en Madison Square Garden de Nueva York. A principios del año, había escrito mi primer libro e iba muy bien. Esa noche, había un editor de una de las compañías editoriales más grandes del mundo. Caminando por allí, rumbo a la estación del tren, para ir a casa. Vio a toda la gente formada para entrar en el estadio. Había visto antes gente yendo a partidos de básquetbol y conciertos, pero dijo que nunca había visto gente tan emocionada por entrar a una reunión. Preguntó qué era lo que sucedía. Le dijeron que era una noche de esperanza. La mañana siguiente, llamó a su agente literario principal y le preguntó si me conocía, Joel Austin. Dijo, no lo conozco en persona, pero he visto sus libros, lo he visto en televisión. Él dijo, necesita sellarlo porque voy a publicar su siguiente libro. Ella me localizó e hizo una junta. Hizo una oferta que me dejó alucinado. No podía rehusarme. Esa compañía imprimió por adelantado más copias de mi libro que de cualquier otro libro publicado en su historia. Es lo que pasa cuando honra a Dios. Hará que la gente esté en el lugar y el tiempo correctos. No tendrá que buscarlos. Ellos lo buscarán a usted. Bueno, Joel, es porque sales en televisión. Tienes ese libro. Tienes todo esto pasando. No, no se disuada de ello, porque honra a Dios, tiene la misma bendición comandada en su vida, como ese misil que busca calor hallando un blanco. Ahorita, Dios tiene un favor rastreándolo. Conexiones, conexiones divinas, la gente correcta está en su futuro. Cuando mi papá vivía, Victoria y yo solíamos ir a India con él un par de veces al año. Y una vez conocimos a un pastor que venía de una familia en extremo pobre. No tenían electricidad ni agua corriente. Vivían en un campo abierto en esa pequeña choza que habían construido. El vecino al lado era muy rico. Poseía una granja enorme. Tenía miles de reces. Todas estas cosechas distintas. Les vendía leche, vegetales a los aldeanos. Pero era codicioso y cobraba más de lo que debía. Mucha gente no podía comprarle. Y un día, unas diez de sus vacas se salieron y fueron a la choza donde vivía el pastor y su familia. Tener una vaca era importante. Podría tener leche y otros productos para vender. Los empleados fueron por las vacas y las pusieron dentro de la cerca del dueño. El día siguiente, las mismas diez vacas se salieron y volvieron a la choza. Esto sucedió vez tras vez tras vez. El dueño se frustró tanto que dijo a sus empleados, díganle al pastor que se quede con esas vacas. Se las dio como un regalo. El pastor estaba tan emocionado que empezó a vender leche y otros productos lácteos a la gente del pueblo, pero a mucho menor precio. Poco después, la gente se formaba a su puerta. Pudo comprar más vacas. Su negocio siguió creciendo tanto que el otro dueño vino y dijo, me estás sacando del negocio, no puedo competir contigo, ¿por qué no te quedas con mi compañía? Este pastor la compró por una fracción de su valor. Hoy día tiene una compañía exitosa con varios cientos de empleados. Todo empezó cuando las vacas lo vinieron a buscar y no volvieron a casa. ¿Qué es eso? Como un imán atrajo la bondad de Dios. No tiene que preocuparse por cómo se va a resolver todo. Dios sabe cómo hacer que las vacas no hallen. Lo que tenga su nombre escrito, los bienes raíces, los cambios buenos, negocios, el favor, hallarán finalmente el camino hasta sus manos. Proverbios lo dice así. Ligos persiguen a los pecadores, pero bendiciones a los justos. Ustedes son los justos. Ahora mismo, el favor los persigue. La promoción los persigue. La sanidad los persigue. Las vacas los están buscando. La victoria viene en camino. No diga nunca. Nunca saldré de deudas, Joel. Nunca me casaré. Nunca estaré bien otra vez. ¿Sabe lo que eso hace? Desimanta su imán. Le quita el poder de atracción. Solía tener un imán cuando estaba chico con el que jugaba. Y un día desperté y el imán no tenía poder. Lo dejé al lado de algo que lo desimantó. Se ve igual, pero no traía nada. De igual manera, al modificarnos con lo negativo, con pensamientos de no puedo, no soy capaz, nunca sucederá. Eso desimanta nuestro imán. Le está quitando su poder de atraer lo que le pertenece. ¿Sabe lo que estoy haciendo hoy? Estoy ayudando a aumentar el poder en su imán. Cuando advierte que Dios ha puesto una bendición comandada en su vida y sale cada día con la actitud de que le sucederá algo bueno, entonces Dios puede hacerlo en extremo, mucho más abundante. Cada uno puede ver su vida en retrospectiva y recordar una vez, como yo, en la que vio el favor inesperado de Dios. No fue tras Él, vino tras de usted. Dios lo hizo en el pasado. Y lo bueno es que no solo lo hará de nuevo en el futuro, sino que lo que va a mostrarle va a palidecer lo que ha visto en el pasado. Dios tiene bendiciones explosivas yendo hacia usted. Lo van a impulsar a un nivel mayor del que imaginó. Usted va a mirar atrás y dirá como yo, ¿cómo fue que llegué aquí? No soy el más calificado, el más talentoso. No tengo toda la experiencia. Usted quizá no, pero Dios sí. Él sabe cómo llevarlo a donde se supone que deba estar. Creo y declaro hoy que debido a que honra a Dios, a que lo mantiene en primer lugar, el poder de su imán aumenta. Está por atraer buenos cambios, ascensos, favor, ideas, sanidad, contratos, creatividad. Dios está por liberar lo que ya tiene su nombre escrito. No va a tener que ir tras ello, va a venir tras de usted. Será más grande de lo que imaginó. Pasará más pronto de lo que pensó. Está por entrar en la plenitud de su destino. Y ser la persona plena que Dios creó. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy, amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús. Ni arrepiento de mis pecados. Entre mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él te llevará a lugares que nunca has soñado.